Arta, ¿tú eres de la policía? Aquí pone algo de que te vas a la cárcel, Arta ¿Que me voy a la cárcel? Las autoridades acudirán a su domicilio desde el día 24 de abril hasta el 29 Hoy vamos a empezar el vídeo de una forma muy seria Porque he visto en las cámaras de seguridad Que alguno de los cuatro niños me ha secuestrado al maldito perro Cuatro posibilidades, cuatro personas Oliver, Martina, Sergi y Ari Esas son las cuatro personas que podían haberlo hecho Pero es que esa persona era demasiado inteligente Iba encapuchada y ha sido imposible detectar quién es Por lo cual creo que tengo una cosa que os va a gustar Venir porque todavía en la Maximo House no lo hemos utilizado Y es mi maldito armamento de las malditas nerfs Tenemos esta nerf que es literalmente un jodido locurón Es una maldita mini fucking gun Además esta menina tiene una presencia brutal La cargamos y ¡pum! Perfecto, muy fácil y muy sencillo Y por eso os traeis que maldita mente suscribir Que es totalmente gratis, no os cuesta absolutamente nada Ganáis entretenimiento Subimos vídeos todos los días y no olvidéis pegaros un pedazo de like Vamos a interrogar a los niños Aria ahora mismo está en el salón Y nosotros vamos a entrar con esto Vamos a sacarle toda la información Ariazna, 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 Ariazna Ariazna, quédate quieta Baja el teléfono móvil Sé perfectamente que usted ha participado en el robo de mi maldito perro ¿Dónde está Max? ¿Dónde está Max, Ariazna? ¿Dónde está maldita mente Max? ¿Dónde está Max? Ariazna, dime dónde está el maldito perro Dime dónde está Max ¿Dónde está Max? ¿Dónde está Max? ¡Ven! 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 5 malditas balas ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡No te voy a disparar! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Mira! ¡Incluso bajo el arma! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Ahora sí que sí! ¡No voy a dispararte! ¡Te lo prometo! ¡Sal! ¡Porque la gente ahora mismo se acaba de suscribir a la hora de la hardline! ¡Así que yo! ¡Vale! ¡Bomba! ¡Me parece bien! ¡Ariana, me queda una bala! Por lo cual, quiero que me quedes quieta ¡Ahora mismo! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Incluso quieta! ¡No te disparo! ¡Manos arriba, Ari! ¡Manos arriba! ¡Manos detrás ahora! ¡Manos detrás! ¡Vamos a negociar! ¡Ari, te voy a disparar! ¡Manos detrás! ¡Perfecto! Mira, yo soy como un buen caballero! ¡Suel de la bala! ¡Me queda una bala! ¡Y como te muevas, te reviento cada vez esta bala! ¡Ariadna, dime! ¿Dónde está Max? ¿Pero qué ha pasado, Arta? ¡Ariadna, sé que tú estás en este robo! ¡Que no, que no! ¡Que te lo juro que no! ¡Te has metido en este robo! ¿Pero qué ha pasado? ¿Dónde está Max? ¡Ariadna, alguien! ¡Dónde está Max! ¡Alguien ha entrado! No me finjas ahora, que sé que eres buena actriz ¡Dónde está Max! ¡Dime dónde está Max! Pues no tengo ni idea, eso lo deberías decírmelo tú Porque ha entrado una persona encabuchada ¡Segura! ¿Estás segura? ¡Te lo juro con lo que quieras! Vale, ¿dónde está Oliver? No sé ¿Martina? ¿Sergi? Está arriba en el altillo Sí, arriba donde las buscas, donde las buscas Creo que Sergi pudo tener arriba el perro y pudo haber sido él Ariana ya os digo que no ha sido porque me la conozco Y sé que esa es su cara de decir la verdad Hablamos de cambiar de arma, tenemos esta que es bastante, bastante, bastante más potente Así que si Sergi no me dice la verdad, va a ser variado Recordar que esto obviamente no lo hago a malas Ni estas balas hacen nada de daño a los niños De hecho muchas veces, fuera de cámaras, cuando no estoy grabando, jugamos a la nerds y les encanta Así que vamos Agente 007 especial Sí, efectivamente tiene la puerta abierta ¿Por qué está aquí encerrado? No tengo ni idea Hola 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 Sergi Hola Sergi, ¿qué haces aquí, tío? Estoy pensando en mis cosas ¿En qué cosas? ¿Por qué lo has metido en un altillo, tío? Para hablar con un amigo ¿Amigo? Un amigo Yo te digo que esto puede ser una manera de desconcentrarme Sergi, ¿dónde está el gatito perro? Te lo digo de verdad Yo no lo tengo, te lo prometo, te lo prometo ¿Qué? Yo no lo tengo Eso es señal de que Sergi sabe algo del maldito robo de Max Maldito Sergi, dime dónde está el maldito perro Dime dónde está el maldito perro No, te destrozo Se le llevó, se le llevó No, 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 no Tres, dos, uno, tío ¿Dónde estás? ¿Dónde está Marce? En la comuna ¿Está en la comuna o como que está en la comuna? En el cuarto que nos he enseñado en la comuna ¿Estás seguro, Sergi, que está ahí? Sí, sí ¿Y tú de dónde lo sabes? Porque no he visto Vale, pues vete de aquí Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Vamos a dirigirnos hacia la comuna que ya sabéis que es esa sala de aquí abajo Pero es que solamente se puede bajar con un maldito colchón Con lo cual vamos a hacerlo un poquito más diferente Yo soy Francesco Arta, bienvenido a toda Italia ¡Tutti frutti, toda Italia! Cuatro formacos, pizza, mozzarella ¡Chao! Francesco Arta, la colchoneta per las escaleras ¡Ay, Francesco, Francesco, Francesco! La máquina más fielos y de toda Italia La de Francesco, la comunidad de Francesco ¡Oh! 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 Francesco Arta sobrevivito Estamos en la comunidad Aquí duerme Franela ¡Oh! 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 Y ahora vamos a teletransportar de Francesco Arta a Arta versión normal Y... ¡Oh! ¡Perfecto! Francesco Arta se ha salido de mí No, 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 no Se ha salido, no Se ha salido Este es el maldito cuarto secreto de la comuna Ahí todavía no sabéis lo que hay Esto lo dejamos por aquí Y aquí en el cuarto A lo mejor vive alguien, ¿eh? ¿Hola? ¡Buongiorno! Bueno, no contesta nadie, ¿no? Vamos a cobrar si realmente Sergi me estaba diciendo que Max está aquí Max Max, hola Dime, ¿estás aquí o no? Está su maldito juguete ahí Está su maldito juguete ahí ¿Sí? ¡Eh! ¡Eh, chaval! ¿Quién está encerrado aquí, precioso? ¡Precioso mío! ¿Cómo estás? ¿Estás por aquí tranquilo? Vale, precioso, real Que he estado super mega ultra preocupado Mira, 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 mira Me está labiendo, me estaba besando Hola, Max, bésame Mira, ay, 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 ay Me está besando ahora mismo ¡Qué precioso! Te vamos a dejar en libertad Y te vamos a dejar en paz En un minuto literalmente Que voy a venir otra vez a por ti Porque te voy a presentar a una serpiente, ¿vale? A la serpiente que le compré yo a Nacar Pero que todavía no se le ha regalado ¡Vete a correr, Max! ¡Eres totalmente libre por aquí! Nosotros vamos a ver cómo está la serpiente Y vamos a probar todo Porque Max va a reaccionar por primera vez A un animal que no es un perro O sea, él nunca ha estado en contacto con un perro Pero ahora vamos a ver Si la serpiente está preparada Ya sabéis que la serpiente está en nuestro garaje ¡Mirad! ¡Oh, no! ¡Ha mudado de piel! ¡Ha mudado de piel! ¡Ha mudado de piel! ¡Mirad! ¡Tiene un montonazo de piel! ¡Fijaros! ¡Dios mío! ¡Qué preciosidad! ¡Qué preciosidad! O sea, tiene un montonazo de piel ahí Muerta O sea, esto es piel Que realmente no necesita Los humanos también mudamos de piel Pero mudamos de piel Yo sé, cuando estamos duchándonos Con el sudor y todas esas cosas Pero no, mirad Las serpientes mudan de piel Así, en plan, cogen y se la quitan Y tiene una piel totalmente nueva Si os acordáis, en otros vídeos Era un poquito más marrón Y fijaros que ahora mismo es blanca Y si no me equivoco A las serpientes Cuando mudan de piel Se les cambia el color de los ojos De momento los ojos los tienen negros Pero si no me equivoco Este tipo de serpientes Tienen que tener los ojos literalmente rojos O sea, igual que yo Pues así tienen que estar Voy a ponernos una foto aquí Para que veáis como debería de quedar Pero aún le queda tiempo Hola, hola preciosa Hola, 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 hola Vale, no le vamos a mostrar mucho Porque acabo de mudar de piel Justamente yo creo que hoy Y claro, la cosa es que no se le puede poner nerviosa Entonces creo que si ahora mismo reacciona a Max Es que este bicho se estresa muy rápido Y no sé si puede llegar a morir Pero le va a sentar mal Y como no queremos que tú estés mal bonita Eh, no queremos que tú estés mal Pues obviamente no lo vamos a hacer Y ya mañana o pasado subiré un vídeo De como mi perro Max reacciona a la serpiente En ese vídeo también le regalaremos la serpiente a Nacar Porque realmente es suya Porque se la compré para él Pero es que no está en casa Hola, niños ¿Cómo estáis? Mira, os voy a ofrecer ver un huevo Eh... ¿Queréis ver un huevo? Sí, pero... ¿Cómo que quieres ver un huevo? De gallina No, 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 no Chicos, mirad Este es... Un huevo Pero no, no... ¿Qué pasa? Es que os voy a enseñar mi huevo No... Ese huevo... Menudo niño mal pensado Menudo niño mal pensado ¿Qué dices? Tenéis que ser mal pensados en esta vida El caso es que tenemos un huevo y no de gallina Algo mejor, mirad Es un huevo de un maldito dinosaurio O sea, es espectacular Así que hay que llenar la olla de agua Perfecto Vamos, 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 vamos El caso Vamos a dejar esta olla justamente por aquí Para al lado de mis zapatillas Y al lado de una planta Yo creo que se va a llevar bastante, bastante bomba Natural Así que abramos mi maldito huevo Y aquí está el huevo más precioso de todos Por lo cual, Ari, estás totalmente autorizada Para poner el huevo de una forma bastante bonita A lo mejor esta noche desaparece ¿Cómo que desaparece? Si desaparece te lo prometo que no vuelves a casa Y no vuelves a llegar con Ari A ver Ponlo, ponlo A ver qué pasa Y... Empieza a flotar Esto flota, eh De momento empieza a flotar el huevo Pero poco a poco Si no entiendo mal Te va a ir hundiendo efectivamente Llenemos un poquito más Hasta que el huevo básicamente no pueda casi respirar ¿Vale? Y... pam Bueno, este huevo realmente no respira Tiene que estar totalmente debajo del agua Para que el dragón crezca Así que así está perfecto Y chicos Vamos a dejar mi huevo Justamente por aquí Perfecto Ahora simplemente hay que esperar 24 a 48 horas Para que eclosione Y salga un gran dragón Que escuba fuego Tal que así Chicos, dejaros de donde diría Que si está en agua Va a estar en agua Toda vez estamos más locos en la Máxima House Lo más bomba de todo Es que estas dos cosas Son directamente desde Chernobyl Fijaros Aquí lo pone absolutamente todo en ucraniano O sea, todo, 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 todo esto Es directamente de la zona de Chernobyl De los souvenirs Y... Están tocando al timbre Como sean más suscriptores Quiero pegar esto ahí A ver quién será La cosa es que no hay absolutamente nadie Bueno, vamos a ver quién es ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola! Arta, ha pasado un coche con luces ¿Sí? ¿Un coche con luces? ¿Te ha parado? ¿Ha dejado algo como en el buzón y salen los? ¿Sí? ¿Un coche con luces? ¿Pero es la policía? No sé, es que no lo he visto bien Creo que sí ¿Eh? Aquí no hay ningún coche con luces Pero, ¿qué ha pasado? Es que ha pasado... Se ha ido, se ha ido A ver... ¿Tú, qué sacas? 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 Esto censura el auditor Lo único que puedes no censurar es que pone Dirección General de la Policía Y aquí pone Ministerio del Interior En plan, ¿qué cojones? Vale, pues chicos, a ver si hay algo más aquí en el buzón Sí, efectivamente Mirad, ahí hay un montón de... Hay un montón de como cartas, ¿no? Aquí en el buzón A ver, coge este Creo que serán de suscriptores Sí Puede ser, a ver... Un papel... Otro maldito papel Y creo que no haya absolutamente nada más ¿Lo podemos ver? Vamos a ir a mi cuarto Y vamos a leer absolutamente todo Porque me preocupa muchísimo la de la policía A lo mejor ha sido porque el otro día Se coló un niño dentro de casa Y nos abrió esto Y a lo mejor, no sé Me han escrito... No sé, tío De que los padres del niño van a ir a la cárcel o algo Yo qué sé Vale, tenemos tres cartas para abrir Vamos a empezar con esta pedazo de carta Que no sé lo que pone aquí A ver, vais a reaccionar vosotros ¡Hola! ¡Qué bonito! A ver... ¡Harta vive al máximo! ¡Dios! ¡Qué guapo este dibujo! Ya sabéis, vive al máximo Así que muchísimas gracias No pone absolutamente nadie Que nos la ha enviado Así que voy a hacer un cajón especial para vuestros regalos Tenemos la segunda carta Que no sé lo que pone aquí ¡Qué guapo! ¡Otra! ¡Otra vez! ¡Harta vive al máximo! Bueno, muchísimo Espero que muchísimas gracias Pues que lo haya hecho, muchas gracias Sí, la verdad es que muchas gracias Vale, ahora viene lo chungo Vale, ahora viene la cosa A ver... No permisiva En un entorno no controlado ¿Qué? ¿Pero qué? Vale, a ver... Realmente nosotros ahora mismo tenemos dos mascotas Max, pero es un perro O sea, me lo enviaron desde Rusia De hecho, la policía también Sigue viniendo por el perro Sigue tocándome los huevos por el maldito perro Pero Max está tranquilo He enseñado a los vídeos como le doy de comer Como lo cuido mazo Y todo, o sea... Hasta tiene un Instagram Max el Husky O puede ser por la serpiente Que todavía ni siquiera tiene nombre Y ni siquiera se le ha regalado a Naka La asignación de la sede será el oficio Y se podrá cancelar por provincias de residencia de los opositores Ya nuestra provincia es Barcelona Para la entrega permisiva del animal obstruido Pero el animal está tranquilo O sea, tiene las dos láparas que tiene que tener O sea, una de luz Después tiene un montón de comida Está tranquilo O sea, no sé... Nosotros ni siquiera le hacemos nada Y cárcel preventiva de 72 horas ¿A la cárcel? Vaya tontería, te lo prometo O sea... No tío, si me detienen bien al animal Para que venga aquí alguien diciéndonos eso Pues me voy contigo O sea, pon aquí que vendrán a por el animal Supongo que esto es el seprona Que es lo de los animales, ¿vale? Conjunto con la policía Pero que después de entregar al animal Tengo que pasar 72 horas en la cárcel Se acompañará de un documento de declaración responsable Que se podrá obtener para su cumplimiento En el centro penitenciario O sea, que además voy a tener que hacer una declaración responsable Las autoridades acudirán a su domicilio desde el día 24 de abril hasta el 29 Para la extracción del animal y su cumplimiento carcelario Ay, qué locura O sea, aquí pone que voy a tener que pasar 72 horas en la cárcel Y que vendrán a por mí, si no me equivoco, del 25 al 29 de abril O sea, en qué, en nada, en un par de días Así que, chicos Esto lo voy a romper, sí Esto es más falso que yo qué sé No, la verdad es que no creo que sea falso ni nada, pero bueno Alta no te voy yo Tengo que pasar 72 horas en la cárcel Así que, muchísimo, espero que muchísimas gracias a absolutamente todo el mundo por ver el vlog No sé si esto será una broma de alguien Parece que es totalmente verdad Así que del 25 al 29 vamos a ver Vamos a comprobar si realmente viene la policía o por la serpiente Antes de eso, o sea, la tenemos que arreglar a Naka Tenemos que hacer que Max reaccione Tenemos que ponerle nombre, así que comentar nombres para la serpiente aquí en los comentarios Así que, muchísimo, espero que muchísimas gracias por ver el vlog Suscribiros al maldito canal, darle un pedazo de like Yo soy de harta a las redes de absolutamente todo el mundo del Máximo Team Lo vais a tener abajo en la descripción Y ahora sí que sí, como dice el lobo, vive al máximo